Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen... Y quiero que conozcas mucha gente, y yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. ¡Gracias! Ahora, piérate, piérate, ¡eh! Ahora, piérate, piérate, ¡eh! Para mi gente, ¿qué es la que está pasando con ustedes? Tú sabes que yo vengo aquí improvisando, me tiran el beat y yo sigo aquí cantando. Oye, ya tú sabes, mira, estamos aquí, papi, ya tú sabes que mi chaqueta es fuerte, y con el filtro no me hace falta la tarima ni el micro, oye. Papi, papi, no hay bolondrones, tú sabes que aquí llegamos a los cinco millones, tú sabes que papi, estamos muy duro, sabes que en esta vaina papi nos disimula, baby, no, 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 no. Papi, 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 papi. Papi, papi. Papi, papi.